Yo les bendiga mucho mi gente Miren yo voy a conseguir a los presidentes de Apple como quiera En algún momento Pero que saben que yo soy serio Yo soy un siervo y yo no miento Yo tengo un concepto de un producto para Apple Que me dio Jesús Que le va a generar a Apple Muchos billones de dólares Muchos billones de dólares Mi idea está por encima del valor del dinero Yo no estoy fantasmeando, no estoy diciendo mentiras It's real, it's real It's an idea from Jesus Una idea que Jesús me dio por haber rechazado todo lo que yo rechazo Pues Jesús ahora me bendijo con esta idea Para que yo me haga mucho más dinero Que no te va a preocuparme ni por la música Así que la persona que me consiga a los presidentes de Apple Y me consigue una reunión con Apple Yo le voy a dar un millón de dólares Un millón de dólares para la persona Que me consigue una reunión con Apple Porque claro, le doy el millón Después de que Apple me pague Que me va a pagar muchos más millones Así que consiganme esa reunión Dios los bendiga Felicidades a Cristo Los hombres enómacen Los hombrespostos La luz de ellos La mirada es nuestra La orilla es nuestra La orilla es nuestra La, ¿verdad de las her equipas? La mirada es nuestra Dios Booty 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 Booty